Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de 4 equipos que podrían intercambiar por el abridor de los Yankees de Nueva York, Luis Severino Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Pues bueno, sé que muchos dirán por qué los Yankees cambiarán a Luis Severino si lo que necesitan es reforzar su rotación y Luis Severino sano es un buen lanzador Pues bueno, para los que no sepan, el día de ayer Luis Severino terminó dando unas declaraciones pues muy polémicas sobre los Yankees de Nueva York Al parecer Luis Severino cada día que pasa se harta más de la franquicia Es que Luis Severino ha sido un lanzador sumamente criticado por los fans de los Yankees porque ha lidiado con lesiones muchas veces Ha sido un lanzador que siempre se la vive lesionado y lo que detonó esto fue que Luis Severino inició la campaña en lista de lesionados cuando se creía Que iba a estar listo, que iba a estar sano para iniciar la campaña Y muchos fanáticos de los Yankees pues ya se hartaron de Severino, ya no aguantan más a Severino Y obviamente Luis Severino pues cada día que pasa también se está hartando de los Yankees de Nueva York Él va a ser agente libre terminando la campaña y en dado caso de que no mejoren las cosas Pues obviamente él no va a renovar y los Yankees no lo van a renovar Y dado caso de que las cosas se sigan pues poniendo feas podrían optar por cambiar a Luis Severino e intentar conseguir otras piezas Básicamente lo que pasó fue que el día de ayer, el día domingo terminó dando declaraciones pues obviamente muy polémicas Dice Luis Severino y acusa a los Yankees de Nueva York de estar retrasando su proceso de rehabilitación Algo que claro que no le gusta a Luis Severino, dice que los Yankees tienen la culpa de que él no esté de regreso Y que están retrasando y retrasando y retrasando su proceso de rehabilitación Al momento que estoy grabando el video no hay respuestas por parte de la gerencia ni por parte del manager Aaron Boone Lo han llevado con calma, con silencio Y estas palabras que mencionó Luis Severino pues claramente hacen que la relación se esté destrozando La relación entre el lanzador y la franquicia Ahorita los Yankees pues tienen una crisis muy fea, el equipo no está bateando, tienen lesiones Parece que Carlos Rodón cada día que pasa está peor Obviamente necesitan abridores, necesitan mejorar mucho este equipo Y pues podrían decir ¿saben qué? Vamos a meter a Severino en el mercado y vemos qué es lo que podemos sacar Los Yankees de Nueva York tienen la mira a varios peloteros como el mismo Tyler O'Neal Varios lanzadores de los gigantes Y pues bueno, el primer equipo justamente podrían ser los gigantes de San Francisco Y es que este equipo de los gigantes les surge, pero les surge muchísimo picheo Si quieren pelear en esa división que está difícil Como tienes Arizona, como tienes a Colorado, como tienes a los Dodgers y a San Diego Obviamente necesitas un buen picheo A la mala fortuna de los Giants, Alex Wood se lesionó Obviamente necesitan más profundidad en ese picheo El mismo Luis Severino podría ser una muy buena opción Y además los gigantes cuentan con un jugador que le encanta a los Yankees Y que llevan buscando ya desde hace tiempo Jock Peterson Que Jock Peterson obviamente es un jugador importante en San Francisco Pero va a ser agente libre terminando la campaña, no lo tienes renovado Y obviamente para cambiar por Luis Severino tienes que meter buenas cosas Entonces básicamente el intercambio podría ser Luis Severino a los gigantes Y Jock Peterson a los Yankees de Nueva York Claramente con eso podría ser un buen refuerzo para los Yankees Y sería esa solución que tanto necesitan en los jardines Y pues muchos fanáticos de Yankees me andan diciendo que ya suban a Jason Domínguez Que ya está listo Pero al parecer la gerencia no piensa en lo mismo Bueno, el segundo equipo que tenemos es el otro equipo de Nueva York Los Mets Que este equipo de los Mets han lidiado con problemas en la rotación muchísimo Lesiones, lesiones y lesiones Ahorita están a 7 juegos de diferencia de los Bravos de Atlanta Obviamente tienen a Max Scherzer, Justin Berlander Pero no tienen a José Quintana y Carlos Carrasco Que están en la lista de lesionados Y se esperaba que estos dos fueran parte fundamental en la rotación Obviamente Luis Severino sería una muy buena adquisición Y podría ser obviamente muy muy interesante para los Mets de Nueva York La cosa aquí sería que podrían dar los Mets a Yankees A lo mejor podrían entregar al tercera base Al mismo Eduardo Escobar para los Yankees Por la lesión que ha tenido George Donaldson Un prospecto de picheo Los Mets tienen buena finca Y pues podrían hacer un buen intercambio con los Yankees Para hacerse Luis Severino Que sería una buena adquisición Es un tipo con experiencia Y que obviamente lanza bien en Nueva York El tercer equipo serían los Bravos de Atlanta Que ahorita los Bravos de Atlanta Tienen en la lista de lesionados a Carl Wright Que es uno de sus mejores lanzadores Obviamente también tienen a Max Fried Que obviamente es su mejor lanzador Este equipo de los Bravos Pues tienen obviamente una buena rotación Pero de todas maneras no está de más reforzar la rotación Y qué mejor que reforzarla con Luis Severino Un tipo que claramente es experimentado Lo que podrían ofrecer los Bravos de Atlanta Sería al hombre que ha causado muchísima polémica En esa franquicia Que muchos fans de los Bravos ya lo quieren fuera Y que me han dicho varios fans de los Yankees Que no les disgustaría tenerlo Marcel Ozuna El intercambio podrá ser Marcel Ozuna A los Yankees Y Luis Severino a los Bravos de Atlanta Obviamente podrá ser un intercambio interesante Marcel Ozuna Que la verdad no sé si va a recuperar su carrera Yo creo que es un tipo sumamente indisciplinado Y con muchísimos problemas Pero igual lo que necesita Marcel Ozuna Pues es salir de los Bravos O sea ya no lo quieren Ya no se siente cómodo Ha tenido muchísimos problemas Ha tenido este Ya tiene mala reputación Llegó a ser un héroe en los Bravos de Atlanta Ahorita ya es un enemigo Eso de héroe le duró Pues un año O sea que fue en el año 2020 Después de eso pura tragedia con él Podría ser un intercambio más o menos así Como les mencionaba Y ya veremos si los Yankees Pues lo terminan aceptando Y luego también tenemos otro equipo Que han tenido una lesión durísima En los últimos días Bueno dos lesiones Obviamente la lesión de Luis García Que Tommy John fuera todo el año También el mexicano José Urquidy Fue mandado a la lista de lesionados de 15 días Y tienes a Lance McCullers Que también es un cristal Obviamente los Astros de Houston Pues serán uno de los equipos Que yo estoy segurísimo De que los vamos a ver Ahí a equipo de los Astros de Houston Pues buscando un abridor Y obviamente van a haber buenos abridores Podría estar ahí Shane Beaver Combin Barnes Eduardo Rodríguez De los Tigres de Detroit Será otro de los hombres Que podría salir Entonces pues bueno Luis Severino Para los Astros de Houston Podría ser una muy buena opción Obviamente los Astros de Houston También suelen ser un equipo Pues que recupera carreras Han llegado muchos lanzadores En mal momento Y llegan a los Astros Y los pueden a trabajar Y los vuelven en super Pero super lanzadores Y podrá ser Lo mejor Luis Severino Lo mejor para él Podría ser ir a los Astros de Houston Salir de los Yankees Obviamente los Astros Pues tienen muchísima profundidad Y podrán hacer un intercambio sólido Con los Yankees Entonces pues bueno Claramente también hay más equipos Supongamos que los Yankees Dicen Luis Severino Está disponible Y a ver que nos ofrecen Yo creo que los Cardenales Creo que también los Santiago Padres Los Ángeles Dodgers Equipo de De este A lo mejor los Cervezos de Milwaukee Podrían estar interesados en él Boston No descarten a Boston Boston es un equipo que también No me sorprendería Que Brian Cashman Y Shane Bloom Se pongan a hacer Se pongan a conversar Y hagan un intercambio O sea estos Estos de intercambios Ya lo han hecho Anteriormente En el 2020 Shane Bloom Y Brian Cashman Hicieron un intercambio Mandaron uno de sus mejores relevos A Boston Y encima Mandaron otro prospecto Que en ese relevista Fue Adam Otavino Entonces pues bueno Ya hay antecedentes De que el gerente de Yankees Y el gerente de Boston Al parecer Serían bien Y podrían hacer cambios Y pues bueno ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían los Yankees Cambiar a Luis Severino? ¿Deberían quedárselo? ¿Qué es lo que deberían De hacer los Yankees? ¿Y qué equipo Sería el ideal Para Luis Severino? Y bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Y hasta pronto